El que tiene un jardín al agua, muchas veces tiene esta situación que los carpinchos entran al jardín y puede haber un riesgo para las mascotas que se enfrentan con los carpinchos, los perros, esencialmente, no los seres humanos que no tienen riesgo, o los carpinchos se pueden comer las plantas del jardín. Ahí empieza cierta, diría, enojo de alguna gente. Hay vecinos que en esa situación reclaman una medida rápida y urgente para controlar los carpinchos. Eso no es una solución. La cantidad de carpinchos crece rápidamente. Cada hembra de carpinchos puede tener dos parisiones al año, en cada parisión puede tener hasta siete crías, por lo tanto, cada hembra puede tener 15 crías al año. Nosotros queremos que los carpinchos sigan viviendo acá, que estén confortables. Vivimos muy bien con nuestros carpinchos, estamos muy conformes con ellos, pero no parece haber suficiente espacio para ellos, entonces hay que evitar que crezca la población. Gracias. 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 Gracias.